Molina Nadie los puede igualar Molina sigue este ritmo cuando baila con Ramón Y no se quedan sentados porque gozar es salud La gente siempre me alegro cuando salen a bailar Molina y Ramón bailando Nadie los puede igualar Molina y Ramón bailando Y las cien fuegos tocando Que las cien fuegos ya están tocando Y ya mi gente se está gozando en el salón Molina y Ramón bailando Y las cien fuegos tocando Molina y Ramón bailando Y las cien fuegos que viene arrollando Molina y Ramón bailando Y las cien fuegos tocando Que no, que no, que no Que no es guajira Tampoco tango El ritmo pleno Que viene tocando Pa' bailar y gozar Molina y Ramón bailando Y las cien fuegos tocando Molina y Ramón bailando Y las cien fuegos tocando Que no, que no, que no es guajira Tampoco tango El ritmo pleno Que viene tocando En el salón Molina y Ramón bailando Y las cien fuegos tocando Que las cien fuegos ya están tocando Y ya mi gente se está gozando Pa' bailar y gozar Molina y Ramón bailando Y las cien fuegos tocando Que mis amigos se están gozando Y Benjamín que se está gozando En el tumbao ¡Tumbao! Molina y Ramón bailando Y las cien fuegos tocando ¡Epa! Monira y Ramón, es el baile de las Cienfuegos, sí señor Monira y Ramón bailando, y las Cienfuegos tocando Y mis amigos que están gozando pa' bailar y danzar Monira y Ramón bailando, y las Cienfuegos tocando Monira y Ramón bailando, Nelson que está tocando, sí señor Monira y Ramón bailando, y las Cienfuegos tocando Que no, que no, que no, que no, en Guajira andan poco tango El ritmo flera que vienen tocando en el salón Monira y Ramón bailando, y las Cienfuegos tocando La danza, tira sin fuego, Monira y Ramón Tú bien sabes que sin verte yo me muero Que no puedo ya vivir sin tu calor Que sin ti la vida es triste y no la quiero Que la pena me destroza el corazón Yo quisiera que estuvieras a mi lado Embriagando mi existencia con tu amor Yo quisiera que en mi vida seas tu inspiración Y la esencia de mis besos la ilusión Quiero que tú me quieras Con el cariño tan puro que te ofrende Quiero que tú me quieras Como en mis noches de amor soñé Deja que yo te adore Y que me embriaguen tus ojos que son de amor Deja que Dios te quiera Y que me muera por ti de amor Quiero que tú me quieras Y que te muera mi negra Por mi calor, por mi corazón Quiero que tú me quieras Quiero que tú me quieras Y que te muera mi vida Por mi calor y mi amor Quiero que tú me quieras Y que te muera mi negra Por mi calor y mi corazón Quiero que tú me quieras Y que te muera mi negra Por mi amor y mi corazón Quiero que tú me quieras Y que te muera mi vida Por mi calor y mi amor A pasar Toda la vida Así Sobre Ahora Quiero que tú me quieras Y que te muera mi negra Por mi calor y mi amor Por mi calor y mi amor Quiero que tú me quieras Y que te muera mi vida Por mi amor y mi corazón Quiero que tú me quieras Y que te muera mi negra Por mi amor, mi corazón Quiero que tú me quieras Y que te muera mi negra Por mi calor y mi amor Deja que tus ojos me vuelvan a mirar Deja que tu boca me vuelva a besar Deja que el recuerdo ahuyente en las tristezas Que noche tras noche me hacen llorar Deja que la luz no apague el recuerdo Para que lo triste se vaya de mí Quémame los ojos, siempre se hizo vida Pero nunca digas que no volverás Quémame los ojos, siempre se hizo vida Pero nunca digas que no volverás Deja que tus ojos me vuelvan a mirar Deja que tu boca me vuelva a besar Deja que el recuerdo ahuyente en las tristezas Que noche tras noche me hacen llorar Deja que la luz apague el recuerdo Para que lo triste se vaya de mí Quémame los ojos, siempre se hizo vida Pero nunca digas que no volverás Pero nunca digas que no volverás Ay, de aquí para allá Ay, de aquí para allá Quizás algún día me vuelva a encontrar ¿A dónde estarás? Eso no lo sé Volverás, yo sé que volverás Pero nunca digas que no volverás Pero nunca digas que ya no volverás Volverás, yo sé que volverás Volverás, yo sé que volverás Podrán olvidarse Podrán olvidarse Y dile que sí Y algún día sentarás Ahora o nunca ¡Civa! ¡Civa! ¿A dónde estabas hasta hoy? Corazón desesperado Pobre de ti Dime que sí algún día Ahora o nunca Volverás, yo sé que volverás Pero nunca digas que ya no vendrás Volverás, yo sé que volverás Hay en la vida y amor es que nunca podrán olvidarse Volverás, yo sé que volverás Pero nunca digas que ya no vendrás Volverás, yo sé que volverás Hay en la vida y amor es que nunca podrán olvidarse Volverás, yo sé que volverás Y llegó el patacón pisado Todo el mundo haciendo palmas ahora, así, todo el mundo Con la cienfuegos a gozar Eso es ¿Qué ha pasado? Tiquilín, 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 gong gong Tiquilín, 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 gong gong Eso es A ver el patacón Tiquilín, 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 gong gong El mayor de Josefa Solo come pescado El mayor de Josefa Que solo come pescado Si le dan otra cosa Lo rechaza bravado Si le dan otra cosa Si le dan otra cosa Lo rechaza bravado Ay, no quiero mondongo Mi platanito asado Ay, no quiero bajito Mi platanito asado Yo quiero que me den Mi pescado pisado Ay, quiero que me den Mi pescado pisado Patacón pisado Pisao Patacón pisado Pisao Patacón pisado Pisao Patacón pisado Pisao Josefina le pone Plato sofisticado Ay, Josefina le pone Plato sofisticado Pero él no lo come Lo rechaza enojado Pero él no lo come Lo rechaza enojado Si le dan otra cosa Quieren verme bravado Si le dan otra cosa Quieren verme bravado Ay, saben que me gusta Mi pescado pisado Y saben que me gusta Mi pescado pisado Patacón pisado Pisao Patacón pisado Pisao Patacón, patacón Pisao Patacón pisao Pisao Ay, mami Quiero patacón Pisao El otro día en la casa Hubieron invitado Hubieron invitado Hubo comida fina Pero no hubo pescado Hubo comida fina Pero no hubo pescado Se paró de la mesa Y gritando enojado Se paró de la mesa Y gritando enojado A mí me mandando enojado A mí me dan mi pescado Pisao Quédate mi pescado A mí me dan mi pescado Pisao Quédate mi pescado Patacón pisado Pisao Patacón, patacón Pisao Patacón pisao Pisao Patacón pisao Pisao Pisau Que me da mi pescao Ay, me da mi pescao Ya me dio mi pescao Ay, me da mi pescao Batacón, pisau Batacón, patacón Ay, mami, quiero batacón Patacón, pisau Batacón, pisau Y estoy cumplido, mami, con el patacón La fiesta va a comenzar Tengo una orden severa Y al que venga como quiera No dejarlo entrar La fiesta va a comenzar Tengo una orden severa Y al que venga como quiera No dejarlo entrar Pongan atención para que puedan pasar Pero pongan atención para que puedan pasar Yo voy a pasar ¡Pase usted! Yo voy a pasar ¡Pase usted! Yo voy a pasar ¡No! Un momento, caballero Por favor, no pase usted Pues tengo una nueva orden Que ahora mismo cumpliré Este señor ¡Qué! Que viene con corbata Saco y cuello recortado Saco y cuello recortado Él se tiene que quedar En esta puerta parado Usted no puede pasar Compay La fiesta no es para feos La fiesta va a comenzar La fiesta va a comenzar Y no te puedo dejar pasar Oye Usted no puede pasar No puede pasar Compay La fiesta no es para feos Es feo pero dichoso Y tiene cara de oso Usted no puede pasar Compay La fiesta no es para feos Busque usted a un cirujano Pa' que le cambie la cara A mi hermano Usted no puede pasar Compay La fiesta no es para feos Camina pa'lante Camina pa'lante Como el cangrejo No sabe bailar Oye Se quedan todos O se van Que feo Que feo Que feo ¿Qué voy a hacer sin ti Cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti Cuando no estés? Mi barca será anclar En otra playa Y tú vas a olvidar mis noches Junto a ti ¿Qué voy a hacer sin ti Cuando me encuentres solo? Y quiera estar contigo Y ya no pueda ser Mi anhelo sea nanar La distancia Y mi voz se perderá Con otro amanecer Abraza de él Que no ha sido una aventura Dime que tú también Me extrañarás Le muestra de que aquí No se termina No se termina Y que este adiós de hoy No es el final ¿Qué voy a hacer sin ti ¿Qué voy a hacer sin ti ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? Si todo se derrumba ¿Qué voy a hacer sin ti? 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 Tan divina y bella, elegante y fina Yo la vi en la espina, suplicando amor Como si llevara un beso en el alma No tenía calma, suplicando amor Alega que fue maestra, el desatino y el desenfreno Y que sin tener licencia, un mal negocio no se perdió Y el reto fue su parada, su mal amante fue su camino El tiempo fue su fortuna, y un viejo parque su habitación El tiempo fue su fortuna, y un viejo parque su habitación Tan divina y bella, elegante y fina Yo la vi en la espina, suplicando amor Como si llevara un beso en el alma No tenía calma, suplicando amor Yo la pude ver con su cara tan divina Oigan, yo la pude ver con su cara tan divina Yo la pude ver con su cara tan divina Buscando amor, parada en la misma esquina Parece una linda estrella, una errante flor Con todo y con eso yo la pude ver suplicando amor Perdida, perdida, perdida Ajá, epa Suplicando amor Suplicando amor La pude ver con su cara tan divina La pude ver con su cara tan divina Buscando amor, parada en la misma esquina Oigan, suplicando amor Oigan, suplicando amor A todo el que se le arriba La pude ver con su cara tan divina Pero que la pude ver, la pude ver Buscando amor, parada en la misma esquina Así termina la historia Suplicando amor De amor Ay, ay, María María se me perdió Cuando tenía veinte años Y aquella historia de amor Se convirtió en algo extraño María no sé qué hacer Y tú no quieres volver Espero que tú comprendas Que esto así no puede ser María se me perdió Entre las sombras oscuras Contando historias de amor Y contemplando la luna Espero que tú regreses Para calmar mi dolor María vuelve pronto, por favor Espero que tú regreses Para calmar mi dolor María vuelve pronto, por favor Y aquí me ves Sentado noche y día Esperando que vuelva Esperando que vuelva María ¡Ay, María! Y aquí me ves Sentado noche y día ¡Ay, María! Esperando que vuelva Esperando que vuelva ¡Ay, María! ¡Ay, María! Y aquí me ves Sentado noche y día ¡Ay, María! Esperando que vuelva ¡Ay, María! Cuando la encuentres Saber por qué se marchó Aquel día Si solo le di cariño Y la quiero todavía Y aquí me ves ¡Ay, María! Sentado noche y día ¡Ay, María! Esperando que vuelva María ¡Ay, María! Y aquí me ves Sentado noche y día Esperando que vuelva María ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, María! ¡Sigue! ¡Sigue! Y aquí me ves Sentado noche y día Esperando que vuelva María ¡Vuelve, María! Y aquí me ves Sentado noche y día Esperando que vuelva María ¡Ay, María! ¡Vuelve! ¡Ay, María! ¡Pero pronto! ¡Ah! ¡Vuelve para acá! María me dijo a mí Que no me podía querer Porque ya no era mujer De andar sola por ahí ¡Ay, yo traté de salvar! Y en darle todo mi amor Y cuando quise apretarla ¡Ay, mismito me dejó! ¡Ay, María! ¿Y por qué? ¿Por qué me dejaste? ¡Así! ¡Sí! ¡Ay, María! ¡Ay, María! ¡María, María! ¡Ay, María! ¡Si no la encuentro voy a la policía! ¡Si no la encuentro voy a la policía! Ay María, si no la encuentro voy a la policía Es por eso que pregunto, si ella supiera como la quería ¿Dónde está María? ¿Dónde andará? ¿Dónde estará María? ¿Dónde está María? Si no la encuentro voy a la policía ¿Dónde está María? ¿Está por allí o está por allá? ¿Dónde está María? Cada vez que te tengo en mis brazos Que miro tus ojos, que escucho tu voz Y que pienso mi vida en pedazos En pago de todo lo que hago por vos Me pregunto por qué no termino Con tanta amargura, con tanto dolor Que a tu lado no tengo destino ¿Por qué no me arranco del pecho este amor? Porque si mentís una vez, si mentís otra vez Y volvés a mentir Porque yo te vuelvo a abrazar Y yo te vuelvo a besar Aunque me hagas sufrir Yo sé que es tu amor una herida Que es la cruz de mi vida Y mi perdición ¿Por qué me atormento por vos? Y mi angustia por vos Es peor cada vez ¿Y por qué con el alma en pedazo Me abrazo a tus brazos Si no me querés ¿Y por qué con el alma en pedazos Me abrazo a tus brazos Si no me querés? ¡Sigo! Mentirosa, mentirosa Cambiaste mi amor Por otra cosa Mentirosa, mentirosa Cambiaste mi amor Por otra cosa Y yo te brindaba mi amor Pero tú me lo negabas Y por eso yo te digo Mentirosa, me engañabas y sinceras Mentirosa, mentirosa Cambiaste mi amor Por otra cosa Mentirosa, mentirosa Mentirosa, cambiaste mi amor Por otra cosa Mentirosa, mentirosa Cambiaste mi amor por otra cosa Amada mía querida, no puedo vivir sin verte Y aunque estés arrepentida, no quiero volver a verte, así serás Mentirosa, mentirosa Cambiaste mi amor por otra cosa Mentirosa, mentirosa Cambiaste mi amor por otra cosa Mentirosa Cambiaste mi amor por otra cosa Mentirosa Mentirosa Cambiaste mi amor por otra cosa Amada mía querida, no quiero volver a verte Tumba, ajá, ay, 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 ay Ya me voy de esta tierra, ya no voy de esta tierra Adiós Buscando con el olvido y dejarte A ver si con esa ausencia pudiera Con relación a otro tiempo olvidarte Envivido Envivido Tarde que nunca, compadre Ahí Yo me voy de esta tierra Buscando, 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 olvidarte Con tu cabeza de ancha Y mi cariño acabantes Y yo me voy de esta tierra, buscando, olvidarte Yo me voy de esta tierra, buscando, olvidarte Pero me voy y te digo adiós, preferible para los dos Yo me voy a esta tierra, buscando olvidarte Mi cabeza de ancha, mi cariño acabaste Yo me voy a esta tierra, buscando olvidarte Me voy, me voy, me voy, me voy y te digo adiós, preferible para los dos Yo me voy a esta tierra, buscando olvidarte Ay mujer, me voy Yo me voy y te digo adiós, preferible para los dos Yo me voy a esta tierra, buscando olvidarte Yo me voy, me voy, me voy, me voy y te digo adiós, preferible para los dos Yo me voy a esta tierra, buscando olvidarte Mi cabeza de ancha, mi cariño acabaste Yo me voy a esta tierra, buscando olvidarte Yo me voy a esta tierra, buscando olvidarte Yo me voy, me voy, me voy y te digo adiós, preferible para los dos Yo me voy a esta tierra, buscando olvidarte Tu cabeza de hacha, mi cariño acabaste Yo me voy a esta tierra, buscando olvidarte Yo solo quiero abrazarte, como quiero besarte Yo me voy a esta tierra, buscando olvidarte Me fui Yo me voy a esta tierra, buscando olvidarte